Soportes para la silla ¿Vamos a ponerte de gatito? No, yo me amo, ¿por qué? Esta silla situación, no sé qué poner cositas de gatito Bebé gatito Bueno, ya, nos tocó así Vamos a ver qué cositas El resto me parece que no Me gusta, me gusta Vamos a ponerla acá Como acá en la parte, aquí está Y ya me parece que listo El cuadro se va a quedar como a ti Listo Vamos a ver, ahora vamos para el segundo piso Merlina Y obviamente Rapunzel Así va quedando, ¿quién va a ganar esta competencia? Ok, ahora Rapunzel va a tener el baño Y ahora Merlina va a tener la piso Como siempre empezamos con Merlina Ahora vamos a empezar con Rapunzel Ok, normal Ahora vamos a poner las mismas tintas que utilizamos abajo Vamos a utilizar No, no utilizamos la misma Utilicemos claritas Como porque, ¿sí me entienden? No, estas no me parecen justas Como para acá Unas no hay de estas claritas Como así Está pesado como Ya la encontré Pero ¿por qué se va? Esta Y listo Pero Vamos a poner rápido el tono aquí Clarito Porque en el otro fue oscuro Entonces Clarito Vamos a ponerle lila Listo Esto como que lo voy a quitar Y además acá No vamos a poner las cosas Aquí vamos a ver Para que no nos vean Gente Entonces Aquí vamos a poner esto Aquí vamos a poner esto Aquí vamos a poner esto Aquí vamos a correr Las cosas que no Vamos a utilizar Como esto Esto Aquí vamos a poner esto Aquí vamos a poner esto